Parecía que Cardi B y Offset estaban por fin teniendo un poco de paz y estabilidad en su relación, que los problemas que habían tenido en el pasado se habían resuelto y que estaban listos para convertirse en una de las parejas más exitosas del hip hop. Pero el 2020 no deja de sorprendernos. El 15 de septiembre se filtró la noticia de que Cardi B había solicitado el divorcio de Offset después de tres años casados, una hija y mucho drama en torno a su relación. TMZ dio a conocer que la rapera metió los documentos legales para divorciarse en el estado de Georgia y que está pidiendo la custodia total, física y legal de su hija Kulture. Además de otras cosas. Y en este video les contaré la historia completa de esta pareja, cómo se conocieron, cuándo se casaron, todo lo que está pasando ahorita y más. Como espero que ya sepan mi nombre es Ailed y les doy la bienvenida a un nuevo video. Espero que este video les guste, los entretenga y los informe. Si es así, denle muchísimos likes al video. Y pues ya, ahora sí, empecemos con la historia completa de Cardi B y Offset. Cardi B nació el 11 de octubre de 1992 en el Bronx de Nueva York. Offset nació el 14 de diciembre de 1991 en Atlanta, Georgia. Antes de que los dos se comprometieran, Offset tenía ondas con la ex novia de Feri Wapp, la modelo de Instagram Alexis Sky, quien también apareció en el programa de televisión Love and Hip Hop, pero en la entrega de Atlanta de la serie. También se dijo que estuvo saliendo con una mujer llamada Takala y por supuesto están las mamás de sus hijos. Primero está Justin Watson con quien tuvo a su hijo Jordan Cephus, después está Oriel Jamie con quien Offset tuvo a su hijo Cody Cephus y Shia Lamour con quien tuvo a su hija Kalea Mary Cephus. Por su parte Cardi estaba relacionada con Tommy Gies, quien estaba en prisión por cargos de armas. Los dos estaban locamente enamorados e incluso hablaban de matrimonio. Y miren, Tommy Gies tenía lo suyo, porque incluso cuando estaba en la cárcel otras mujeres perseguían a su hombre. De hecho en febrero de 2016 Cardi se peleaba con otras mujeres que buscaban a su Tommy, porque ya saben que esta mujer defiende lo suyo con uñas y dientes. También en 2016 Cardi B apareció en Love and Hip Hop y en este programa se le relacionó con DJ Self. Este tipo de actitudes hicieron que Cardi B se volviera una de las favoritas del público y fue así como sus redes sociales explotaron. Y su Instagram comenzó a recibir millones y millones de seguidores. A medida que el 2017 avanzaba, Cardi B ya era bastante conocida en la industria del Hip Hop, pero incluso cuando su carrera estaba explotando todavía tenía en mente el matrimonio y los hijos. My goal was to have a kid when I'm 25, but it's like... No, you might want to wait till... How old are you now if you don't mind me asking? I'm going to wait till 27, 23. 23? You might want to go like 30 with it. No, 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 not 30. You sure? Yeah. I feel like 30 is too old. Nah. No. Parece que la primera vez que Cardi B y Offset se conocieron fue en una fiesta. We met in New York, but before we linked up, it was like an industry party they had. He was hitting up my homegirl star. Uh-huh. He was trying to get in her first, like kind of talking to her, just saying hello. No, like asking about me. And I was just like, no. I'm not trying to deal with no rappers. Después de eso, se verían en la cabina cuando grabaron Leek para su mixtape Gangsta Beach Music Vol. 2. Ninguno de los dos dijo nada al respecto, pero los rumores de una posible relación existían e inundaban el internet. Al principio intentaron mantener las cosas en silencio. En una entrevista con Fader, Cardi B se negó a confirmar su relación, a pesar de que los dos fueron vistos tomados de la mano y a pesar de que Cardi B declaró en su momento, no estoy diciendo que estoy saliendo con un chico de Atlanta. Después, mientras los migos estaban en Londres, Tim Westwood le preguntó a Offset. Y finalmente, el 6 de febrero de 2017, el mundo los vio juntos cuando fueron al Super Bowl. Offset había apostado 50 mil dólares por los Falcons, que terminaron perdiendo. Pero el hombre podía darse el lujo de hacer esto, ya que su álbum Culture debutó en el número 1 en el Billboard 100 esa misma semana. En las semanas siguientes, el éxito del mixtape de Cardi B la llevó a firmar un contrato multimillonario con Atlantic Records. Como las cosas estaban tan bien, los dos celebrarían el día de San Valentín, lo que les confirmó a sus seguidores de Instagram que eran pareja. A medida que su relación avanzaba, los dos documentaban el amor que se tenían el uno por el otro en sus respectivas cuentas de Instagram. Las cosas se movieron bastante rápido para la pareja. Para el verano se informó que vivían juntos. Offset le había comprado a Cardi tantos diamantes, bolsos, zapatos y gastaba cientos de miles de dólares en ella. Y en privado, los dos habían comenzado a referirse el uno al otro como marido y mujer. Tiempo después sabríamos que eso era porque estaban pensando en casarse pronto y lo iban a hacer en secreto. Pero todavía no llegamos a esa parte del chisme. Espérense tantito. Rápidamente fueron nombrados la pareja más popular del hip hop, algo que se solidificó aún más cuando Cardi lanzó su single debut con Atlantic Records, Bodak Yellow. Solo una semana después de su lanzamiento, Bodak Yellow entró en el Billboard Hot 100 en el puesto número 85. En agosto estaba en el puesto 14 y a finales de septiembre se había convertido en la canción más grande de Estados Unidos. Cardi B se convirtió en la primera rapera solista en alcanzar el lugar número uno desde DoWop de Lauryn Hill en 1998. Con todos viendo todo lo que Cardi estaba haciendo, los titulares de espectáculos informaron que los dos estaban comprometidos, pero en los MTV Video Music Awards, Cardi B mató los rumores. Luego, el 20 de octubre de 2017, el internet se volvió loco cuando Cardi B publicó una serie de publicaciones que hacían que todos creyéramos que habían terminado. Pero unas horas después, Cardi publicaría una historia en Instagram en donde escribió, Escuchen bebés, exageré un poco antes porque estaba realmente molesta y la chica del Bronx en mí siempre tiene que ir al extremo. Volví a mis sentidos ahora. Lo siento, Waffle House, yo invito. Esta breve ruptura debió haberle dado a Offset la llamada de atención que necesitaba porque solo seis días después le entregó el anillo de compromiso en el escenario del concierto de Powerhouse de Power 99 en Filadelfia. Como pueden ver, Cardi B fue muy feliz con esto y publicó varias cosas en su Instagram. En una de estas publicaciones dijo, Jesucristo, estoy muy emocional. Offset, te amo mucho. Gracias por ver el potencial en mí desde que me conociste, por darme consejos para moldearme y amarme. Eres un hombre tan increíble para mí. Tu familia, amigos y niños y tú son extremadamente talentosos. No puedo esperar para pasar para siempre contigo. Hagamos mucho dinero y amor juntos. El anillo que Offset le dio a Cardi B es un diamante de ocho quilates con forma de gota y está rodeado de diamantes rosas más pequeños y le costaría más de 500 mil dólares. Fue diseñado por Preston Jewelers de la ciudad de Nueva York donde Cardi B ha comprado diamantes antes. Pero las cosas no fueron un cuento de hadas después de eso. En diciembre de 2017, Offset fue acusado de engañar a Cardi B. Se supone que hackearon su iCloud y salieron fotografías de él con una mujer en un cuarto de hotel y también se dijo que había embarazado a una modelo llamada Celine Powell. Pero tanto Cardi como él desmintieron todo. En enero de 2018, un video de Offset con otra mujer se volvió viral y para febrero del mismo año todos los medios de comunicación querían saber si Cardi B y Offset estaban esperando a su primer bebé. Porque aparentemente Cardi tenía una panza que no era panza normal. ¿Veo que usted está embarazada? No, no estoy embarazada. Es panza normal. Pero finalmente en abril, Cardi confirma su embarazo durante su presentación en Saturday Night Live. En junio de 2018, TMZ filtró el certificado de matrimonio de los raperos en donde se mostraba que la pareja realmente se había casado en septiembre de 2017. Aparentemente la pareja se casó en una habitación sin anillo ni vestido, pero pensaban hacer una ceremonia y una fiesta grande tiempo después. Aunque con estas noticias del divorcio se me hace que eso ya no va a suceder amigos. En julio de 2018 nace Culture Cari, la primera hija de Cardi y la cuarta hija de Offset. Y aunque podríamos pensar que después del nacimiento de Culture las cosas iban a ir solo en ascenso para la pareja, solo un mes después supimos que Cardi se vio involucrada en una pelea en un strip club en donde la rapera y su sequito atacaron a dos bartenders, llamadas Paddy G y Jade. Esto pasó porque se supone que Jade estaba haciendo cosas con el esposo o el hombre de Cardi. Y como ya lo he dicho, nadie se mete con el hombre de Cardi. Y miren lo que son las cosas. Actualmente esa Jade es la misma Jade que sale con Tekashi 6ix9ine. En diciembre de 2018 Cardi anuncia que se había separado de Offset. Las cosas no han funcionado entre nosotros por un largo tiempo y no es culpa de nadie, es solo que creo que crecimos de amor, pero no estamos juntos más. No sé, puede tomar tiempo para un divorcio y siempre voy a tener mucho amor por él porque él es mi padre de mi hija, y sí. Pero Offset dijo, no chaparrita, no me dejes. Y en el concierto de Rolling Loud durante la presentación de Cardi, el muchacho decidió sorprender a su esposa y pedirle que regresara con él. ¡Suscríbete al canal! Y aunque a Cardi no le hizo mucha gracia este despliegue de arrepentimiento, le dio otra oportunidad porque asistieron juntos a los Grammy en febrero de 2019. Y miren, Offset se comprometió y se portó súper todo ese año. Y en diciembre de 2019 la pareja compró su mansión en Atlanta. Si no conocen esta casa, vayan a ver el house tour que hice porque con todas las cosas como están, posiblemente vendan esa mansión y dividan las ganancias. Por aquí les voy a dejar un link para que no se pierdan ese video. Como pueden imaginar, el 2020 empezó muy bien para la pareja y cuando nos tocó encerrarnos por el... ¡Coronavirus! Todo parecía ir miel sobre hojuelas. Subían videos bailando, un video de Cardi perforándose mientras Offset le tomaba la mano. Festejaron el cumpleaños número 2 de Culture en julio y después de WAP, Offset compartió una foto de Cardi y escribió lo orgulloso que estaba de ella y lo afortunado que era de tenerla en su vida. Y seguro van a decir, bueno, pero si en teoría estaban tan bien, ¿por qué se están divorciando? Y aunque al momento de esta grabación ninguno de los dos ha salido a declarar nada de manera oficial, esto es lo que sabemos. El 15 de septiembre Cardi solicitó el divorcio en Georgia y en los documentos se puede ver que Cardi está pidiendo la custodia total, física y legal de su hija Culture. Pide manutención para la niña, que los bienes matrimoniales sean divididos y que Offset pague todos sus gastos legales. Lo que todavía no sabemos es si Cardi también va a solicitar manutención conyugal. Aunque, sinceramente, creo que ella gana muchísimo más que él y no creo que necesite que la mantenga. Pero, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Bueno, pues todos los fans de Cardi especulan que Offset se volvió a equivocar y engañó a la rapera. Y de hecho, está circulando un video en donde se ve que Offset esconde el celular cuando escucha que Cardi va a entrar a la habitación. Pero ese video realmente salió en marzo de este año y Offset habló de esto en un en vivo en Instagram. Así es que ese video en particular no es la razón. Algunos podrán decir que el problema fue la pandemia y el hecho de que la pareja tenía que convivir diario, pero lo que todos creen es que Offset le fue infiel a Cardi. Una vez más. Porque en los papeles de divorcio, ella especifica que ya están separados y que no hay forma de que exista una reconciliación con el papá de su hija Culture. Así es que supongo que tendremos que esperar a la audiencia que es el 4 de noviembre para saber qué es lo que sucede con esta pareja. Porque aparentemente Offset no está de acuerdo con algunas de las cláusulas del divorcio. Y la verdad es que esta noticia es medio fea porque a pesar de haber tenido baches en su relación, estos dos siempre buscaban reconciliarse y hacer lo mejor para ellos y para su hija. Yo solo espero que esta sea la mejor decisión para todos los involucrados. Por supuesto que cuando sepamos más al respecto, les puedo hacer un mini video contándoles qué pasó y en qué terminó todo. Pero por lo pronto, esto es todo lo que tengo para ustedes. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!